Si estás solo y aburrido y no sabes qué hacer Si estás triste y deprimido y no sabes qué hacer Llámame, llámame, llámame y ahí estaré Llámale, llámala, llama a un amigo y te ayudará Un amigo es un tesoro que vale más que el oro Si te falta una sonrisa, te puede hacer cosquillas, me siento Bien, muy bien, cuando estoy con mis amigos Bien, muy bien, con la ayuda de un amigo Todo sale, sale bien Si estás solo y aburrido y no sabes qué hacer Si estás triste y deprimido y no sabes qué hacer Llámame, llámame, llámame y ahí estaré Llámale, llámale, llama a un amigo y te ayudará Un amigo es un tesoro que vale más que el oro Si te falta una sonrisa, te puede hacer cosquillas, me siento Bien, muy bien, muy bien, cuando estoy con mis amigos Bien, muy bien, con la ayuda de un amigo Todo sale, sale bien Bien, muy bien, muy bien, con la ayuda de un amigo y te ayudará Bien, muy bien, muy bien, con la ayuda de un amigo y te ayudará